muy buenos días mi gente hermosa te doy la bienvenida a este video y espero lo disfrutes gracias por haberle dado like a este video y espero que te quedes a verlo hasta el final un beso para todos puedes grabar ya en la gloria supply si tu compras pelo ay yo vi la gata y pensaba que era un raton pero porque tu no vas a comprar pelo y por ahí no te vas no es hoy o sea que también tengo que lavar el pelo y no te lo lavas a ella me voy a la misma que no fui la ultima vez tu sabes que tu quieres que yo vaya y compre pelo y vuelva para acá yo voy a ir con porque yo me tengo que bañar me voy a poner esa peluca hoy y todo eso es un proceso tengo que ir por Sofía y llevar tu paquete donde esta el paquete donde esta el paquete es que es que es que tengo que ir a sacarlo allí de mi escuela y tengo hasta el 19 para hacerlo y voy a hacer 15 y te vas a hacer la trenza para ir con la trenza se me va a hacer la trenza mañana o el 17 y te vas a hacer la trenza mañana o el 17 para que no se va a hacer la trenza mejores porque en el blog del día de hoy me voy a estar poniendo una peluca a lo tiempo está linda me voy a dar un baño primero y luego me pongo la peluca bueno preciosa ya me di un baño y ahora voy a hacerme un maquillaje bien sencillo y voy a ponerme la peluca y voy a ponerme la peluca esta peluca esta peluca y no me la dejo me la quito no puedo dormir con pelucas me la voy a dejar así supuesta nada más pero se ve muy natural ni parece que es una peluca esta es de pelo humano a ver que me voy a poner ahora ese es el otro chorro y me 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, mis nenas, miren, vamos a ir al correo a llevar un paquete para doña Tasha. Pero también quería ir a Aldi a comprar unas palomitas de maíz, pero a que tú no adivinas para qué, bebé. Pues te voy a contar. Bueno, mis hermosas, prácticamente lo que vamos a hacer hoy, o el lugar donde te voy a llevar hoy, y voy a llevar también a los niños, es un parque que tú puedes ver películas ahí. Pero es, o sea, afuera, es como un parque, y ahí ponen películas. Y está super nice. En el día de hoy van a dar la película Encanto, o sea, que es una película buena para verla con los niños. Y voy a ir a ir a Aldi. Y voy a ir a ir a Aldi a comprar palomitas de maíz. Porque es la primera vez que yo voy, así que es la primera vez que yo voy, así que no sé mucho cómo serán las cosas ahí. Pero voy a entrar aquí a Aldi rapidito. Me llevo los porcos. Y sí, y nos preparamos. Pienso llevar sillas y unas mantitas, porque parece que se pone frío allá. Solamente vengo a Aldi por estas palomitas de maíz. Cada vez las sube más de precio, pero realmente son deliciosas. Esto es lo único que me voy a llevar de acá. Le di de comer a los niños para que no le dé mucha hambre por allá. Me voy a llevar agua, jugo, y la palomita de maíz. Me dañé todo aquí comiendo. Mami, termina de comer, para que se pongan los zapatos para ahí, ¿no? Estamos en el bar. Le pedí al chofer que nos regalara un ride, porque si no, duramos muchísimo. No, no duramos mucho, sino que no tengo suficiente dinero de tarjeta. Para eso. Para ver si alguien se quiere sentar. Traemos todo. Silla para grabar, palomitas de maíz, una blanca por si no da frío, agua, de todo. No perdimos. Como siempre, yo soy un desastre cogiendo el tren. Un policía no ayudó. Me buscó la dirección. Me buscó la dirección ahí y me dijo cómo tenía que ir. Yo lo que no quiero es coger el bus. El R o el W dijo, ¿verdad? Bueno, el R o el W. Luego. Mi ángeles, este es el tercer tren que no tomamos ya, pero para el parecer, este es el último. Pero sí nos perdimos bastante. Sí nos perdimos. Al parecer, tenemos que caminar por acá y vamos a encontrarnos con el parque. A ver si es verdad. Hemos llegado al país de la maravilla. Finalmente. Hemos llegado al país de la maravilla. 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 Esto es un video Super, super especial Para toda mi gente linda Que le da like A los videitos Con mucho amor para ti Allá tienen una piscina Chicas, vamos a venir un día temprano Para traer a los niños a la piscina Y de ahí vemos una movie ¡Suscríbete al canal! 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 Miren chicas, que ninguno había no visto los ojitos a la gata Y tiene los ojos más lindos Mira, enséñale a las bellas que tú eres hermosa, linda Enséñale a las bellas que tú estás bonita Creo que la luz le molesta Enséñale a las machachas Enséñale a las machachas Pero te voy a dejar una fotito por aquí Que yo le tiré Dile, bye muñecotas Bye preciosa Dile, bye Ven que linda está mi nena Mi nena, eres su mamá Bonita mía Bonita, bonita, bonita Entonces mis preciosas Espero te haya gustado este vlog Lo hayas disfrutado Y conmigo Hasta la próxima Saludos a los para